La divinidad ante todo, yo, yo, opino que el abandono de hogar y el hallanamiento de morada... Ya, 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 por favor, cállate ya, es más, cállense todas, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Por qué van a casar a este chavo con Lili si lo acaban de conocer? Sí, a Trata Marino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Casarme? Cachún, cachún, rara, uno de los más exitosos de la historia de la televisión. Ay, estaba bien chavita. ¿Lo veías, Marina? Sí, a mí sí me gustaba Cachún, cachún. ¿Sí? Ay, qué bueno. A ver, cuéntanos por qué no querías entrar. Porque, porque eran muy desmadrositos. Yo venía, yo, yo venía de... Ya buena. No, pues yo venía de mucha rigidez, de mucha rigidez de la danza, de mucha rigidez del teatro, de todo. Y estos les valía gorro todo. Y estaban muy locochones y no les importaba nada. ¿Me recuerdas? ¿Me da cuenta que estás escribiendo, Adrián? No, no, no. No, ¿saben qué pasa? Que entonces, en aquella época, yo cuando llego al programa, pues yo, yo, es más, llego un día que me dijo Luis, ay, ayúdame con un, este, es la comida de productores de no sé qué y necesitamos, porque vamos a hacer un bailecito y no sé qué de lo de Cachún. Entonces, llego yo y a ensayar, y bueno, Lupe Sandoval tirada en el suelo, encima de ella estaba, creo que Fernando Araújo, no sé quién. ¿Se caieron? ¿Se caieron? Y agarra, no, no, se tropezó. Y todo, y aquella muerta de la risa, y luego llegaba el otro, y me acuerdo que... O sea, todos contra todos. No, no, no era todo, o sea, y cada quien en su locura y todo, y nadie quería ensayar, y así. Una buena toqueteada. Exacto, y le echan cosquillas, y la otra se reía, y yo veía aquel desorden, y yo decía, Dios mío, no, no, yo no quiero estar aquí. Entonces, este, bueno, pues ya, pero bueno, sí bailé, y sí leí todo, y bueno, luego ya llegó un momento en que yo estuve en algunos programas, pero no quería yo, no estaba yo realmente, hasta que una de las actrices que estaban para entrar al teatro, una semana antes de que se estrenara la obra en el Teatro San Rafael, pues, este, se, me dijeron, no, es que se enfermó, que no sé qué, y tal, tal, y entonces me dijo Luisa Llano, es que yo necesito a alguien que se lo aprenda en una semana porque tenemos que estrenar. Entonces, este, pues dije, bueno, ok, pero nada más el teatro. Lo de la televisión, no, porque estoy muy cansada, porque vengo del teatro y tal, y no quiero. Entonces, este, todos dijeron, ah, no, pues si no hace la televisión y el teatro a la vez, pues no, no queremos que esté. Así se pusieron bien perris. Y entonces yo, yo les dije, pues, pues si no quieren que esté, pues no estoy, yo soy muy digna. Y entonces, este... Viva. Pues ya la, como a los 15 días ya estábamos de íntimos todos. Ah, ya, 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 ¿quién está arriba de ti? Ya, 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 ya. No, 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 no. Ah, es que ya dijo que íntimos, y pues ahí el... No, no, pero sí era... Con todo respeto. Ah, el caso es de que yo lo que les quiero contar es que, pues si eran muy desmadrositos, y entonces, pero ya, bueno, ya, yo a mí me fueron bajando la rigidez, aquella que yo llegué con aquel, aquella cosa así, y esa, y este, y bueno, sí me desesperaba que luego así estaban muy locuchones. Pero Rosita, ¿no era esa la, pues la, la clave del programa? ¿La química? Esa química. No, una cosa es cómo tú vas a hacer el programa y otra cosa es el desmadre que vas a echar. Una cosa es el programa y otra cosa es cómo vas a ensayar, cómo vas a preparar, como todo eso es la rigidez del trabajo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál fue el éxito de Cachún, Cachún, Rarlan? El desmadre. Pero el desmadre en escena. No, no fuera de escena. Sí, no, o sea, ese era otro... ¿Te pasaban? Sí, sí, bueno. Había orden en el desorden, ya cuadro. Sí, bueno, ya a la hora que ensayábamos y todo, sí había... Se ponían pilas, se ponían pilas. Sí, pero a veces nos burlábamos del pobre que dirigía. Por ejemplo, me acuerdo que hubo una vez que este, Lupe Sandoval tenía que dirigir, y la pobre dijo... Y en esta parte, todos hacen así, ¡ah! Y todos se aterran, entonces empezamos a burlarnos de ella y a imitarla como le habían hecho. Y pues, este... No la respetaron. Pobrecita Lupe decía, ya, ya, no sé qué. Y nos regañaba y nos gritaba, pero pues no le hacíamos caso. ¿Y todo ese desorden y a lo mejor excesos, ¿tú crees que haya sido parte de lo que ocasionara algunas muertes trágicas de algunos de los integrantes? No, 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 mira. La vida es la misma, ¿eh? La gente se sigue metiendo, poniendo, untando, haciendo, desvelándose, este... Y comiendo en excesos y todo. Todo exceso es malo. Entonces, bueno, eran los alegres ochentas. Por ejemplo, el caso de Viridiana La Triste, que muere en un accidente. Sí, bueno, ella se muere en un accidente, pero le tocó salir de casa de Jaime Garza, salió de casa de Jaime y ella se cayó, porque en ese entonces no estaba en la calle como está ahora. Y bueno, ya, le cae el coche. A lo que quiero decirles que, bueno, el que quiso... La factura te la cobra la vida, eso es una verdad. Entonces, bueno, pues, estábamos todavía muy jóvenes, pero bueno, había unos que se excedían de más. Vivían de más, vivían de más. Y querían vivir de más. Haciendo. Haciendo. Haciendo.